Señora y Madre Nuestra Tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús Ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del mundo Lo perdías en cierto sentido Porque Él tenía que estar en las cosas del Padre Pero ganabas porque se convertía en Redentor del mundo En el amigo que da la vida por sus amigos María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús Ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu Madre Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan Queremos llevarte siempre a nuestra casa Nuestra casa es el lugar donde vivimos Pero nuestra casa es sobre todo el corazón Donde mora la Trinidad Santísima Amén